Una vez que llegas ya Es imposible volver atrás Dale Belén Hoy me desperté más mujer Abrí mis alas al sol Ojalá que lo entiendas Porque hoy Abrí mi cajón Me sentí más feliz Espero que comprendas Porque hoy Quiero que veas en mí Un horizonte cardinal Como en una veleta Porque soy más de mil mujeres A la vez Vete dando cuenta De lo que soy Porque soy más de mil mujeres A la vez Vete dando cuenta De cómo soy Hoy No necesito encontrar Ni deshojar Ninguna margarita Porque hoy Hoy elegí mi libertad Aun sabiendas de mi soledad Flamante y distinta Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres con arte Que vivan las mujeres bonitas Que huelen las mujeres brillantes Con ángeles sin prisa Que vivan las mujeres sin miedo Que bañen con su canto la vida Que vivan las mujeres con su canto la vida Me desperté más mujer Ya por fin encontré Mi gloria bendita Hoy Un universo de estrellas Con sus trillones de células Me conocen Y reconocen Porque hoy Quiero que brille más en mí Un horizonte más allá Como si fuera un cometa Porque soy Más de mil mujeres A la vez Vete dando cuenta De lo que son Porque soy Más de mil mujeres A la vez Vete dando cuenta De lo que son Gloria para el son De la visión universal Aquellos que entendieron Que las olas son el mar Gloria para Belén Para Teresa y para Aurora Para todas las mujeres Que viven en mi persona Gloria Y es que somos Más de mil mujeres Más de mil mujeres A la vez Somos Somos Más de mil Mucho más de mil Porque somos Más de mil mujeres A la vez A la vez Somos Somos Más de mil Y encontré Mi libertad Flamante y distinta Flamante y bonita Somos Somos Más de mil Más de mil Que vivan las mujeres Con arte Viva las mujeres Bonita Que huelen las mujeres Brillante Con ángel Que vivan las mujeres Sin miedo Que bañen con su plato La vida Que vivan Somos Somos Más de mil Más de mil Que bonita E rebele Hoy me siento Mezío La costa Ibaña Trinidad